Los clásicos de Javiercito Barbosa, donde quiera que vamos nos lo están pidiendo y nos da gusto de estar haciendo los nuevos éxitos, los nuevos clásicos para la gente solidera ¡Vamos a bailar! ¡Se llama! ¡La Cumbia Medusa! Un éxito de Javiercito ¡Todo México! ¡Los Estados Unidos! ¡Sí, señor! ¡Sí, buena pareja! ¡Ahora! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Uno, pañacero! ¡Viene a motivar! ¡Vamos a la viva! ¡Vamos a invitar! ¡Hue, pa, hu, pa, hu, pa! ¡Vamos arriba! ¡Vámonos bailando! ¡Uno, mi amor! ¡Viene a motivar! ¡Viene a la cera de hueva! ¡Vamos a gozar! ¡Motívate, motiva, motiva, motiva! ¡Sale, sale! ¡Viene a la ola! ¡Fumbia, cumbia! ¡Fumbia! ¡Fumbia, medusa! ¡Fumbia, medusa! ¡Fumbia, medusa! ¡Fumbia, medusa! ¡Viene a cabecita! ¡Oye, pero gusto! ¡Aplazó! ¡Descensoriano! ¡Hatamos con los menos menos! ¡Viene que sabor! ¡Azul! ¡Tenemos que carayero! ¡Fumbia, medusa! ¡Fumbia, medusa! ¡Fumbia, medusa! ¡Fumbia, medusa! ¡Fumbia, medusa! Ahora, el famoso triste, todo Blinky Barrio, ya llegó el Miguel Olgo, y la buena producción, el señor Mario Cis, y de los Ángeles, California, sabor, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. La buena producción, gracias, como para el sabor, no permito, la gente mancante de corazón, con campanilla, con lunes chiquitas, hasta el New Jove, se me mancante de corazón, con los perros de bosca, lo vasito de ojo, y su mora, y ahí de los más baloncas. La buena producción, gracias, como para el amor, y la buena producción, con los perros de bosca, lo vasito de ojo, y ahí de los más baloncas. La buena producción, gracias, como para el amor, y la buena producción, con los perros de bosca, lo vasito de ojo, y ahí de los más baloncas. La buena producción, gracias,隊 y aquí de los más blanco, que bueno, aquí de los maravos que coinciden, los perros de los perros de bosca, lo vasito de ojo, y ahí de los perros de bosca, lo vasito de ojo, y ahí de los pconomos. ¡Hue-Po! ¡Orale! ¡Sabroso! Pon la mano arriba, todos mis cantores Pon la mano arriba, todos mis cantores Manos para arriba, anda su bañando Viene, viene, viene activos Viene motivados, todos los hitos Viene gritando ¡Tiene, hue-Po! ¡Ve-Po! ¡Sale, sale! ¡Ahora! ¡Umbia, india, india! ¡Sale! ¡Hue-Po! ¡Orale! ¡Ya viene, miguelón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!